...integrantes, municipales de Rawson somos todos, el equipo que le rende homenaje al chino, Emanuel Sandaño. El equipo nacional de Cuba, estampando su firma, Cristian Pérez, Leandro Marcos, Hidalgo Vera, Pedro Portuondo, Félix Nordace, seleccionado nacional cubano, el aplauso para los chicos de Cuba, gracias, Fabiana, Fabiana, si está por ahí, por favor. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! Gracias Dino querido A ver que hago, tirar para que haga unos pasos A ver, quedate ahí Dino Quedate ahí, para que tire unos pasos A ver, dale Dino Y canta encima Le brindamos el aplauso al Dino Grande amigo Qué linda, bárbaro Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo soy padre Y que tú eres family Y se sumó desde el primer día Sentí que yo te conocía Sigo esperando ya aquí Esperando por ti Venga por acá Cristian Cuéntame ¿Qué tú quieres hacer? ¿Cómo anda Cristian? Me imagino que feliz ¿Cómo estás? Muy buenos días Bueno, muy buenos días Estamos convocando al Sigo De los Juegos de la Junta Leandro de la Rosa Se viene entrega de plaquetas Inclusiva Con esta vuelta Con lo bueno Un aplauso Aquí está Leandro de la Rosa Con una gran labor Olímpico señores Aquí está Orgullo de los argentinos Juan Esteban con un ché Fuerte el aplauso Chica Junto al intendente Cristian Andino Vamos a esperar La regada Verde para los ciclistas Acá van La quinta etapa De la TICC y Pocés Esta vuelta internacional A San Juan Ahí van todos los equipos Suerte para todos los muchachos Acá es el partido Excelente, está la regada La regada Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí está. 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 Ahí está.